voy a empezar siendo tremendamente duro con las yamaha ns 5000 hay tres cosas que no me han gustado en absoluto y las tengo que poner de relieve empezando aquí ya y ahora la número uno tienen factor cool ya hablaré de ello posteriormente pero a pesar de su factor cool no pasa en la prueba del bocata de chorizo la llamada ns 5000 no es nada recomendable para aquel que acostumbre a hacer audiciones antes o después de comerse un bocadillo de chorizo porque tus huellas debido a la alta calidad del lacado muy probablemente terminen yendo a parar a la superficie de las yamaha ns 5000 son unas cajas que se reclaman al tacto son unas cajas que dicen sóbame acarície me y si te has comido un bocata de chorizo lo más probable es que dejes las huellas encima es más las yamaha ns 5000 son las cajas que utilizan en la comisaría de policía en japón de las comisarías de policía para hacer la clasificación y la identificación de los delincuentes porque es fácil dejarle las huellas encima es un punto muy en contra de las llamadas ns 5000 punto número 2 la yamaha ns 5000 brilla tanto por la alta calidad de su lacado el mismo que el de los pianos de yamaha de alta gama que es muy difícil fotografiarla porque siempre de una forma u otra te coloques como te coloques aparecerá algún reflejo en la fotografía eso es algo absolutamente imperdonable defecto número 3 la yamaha ns 5000 es tan tremendamente buena que me he visto en la necesidad de incorporarla a la audio varía y eso es un gran problema por la plata o plomo y ¡Gracias! Dijo como el T-800 en aquella famosa película I'll be back, volveré Y vaya que se volvió Y me alegro de que haya vuelto Ha vuelto por la puerta grande Ha vuelto con la serie 5000 Ha pegado un zapatazo Ha tenido más repercusión en algún mercado que otro En otros ha pasado un tanto más desapercibida Pero con todo, a día de hoy es indigable que Yamaha Ha recobrado ese prestigio que tuvo en algún momento pasado No brilla como brilló en su momento la serie Centennial No llega a tener ese esplendor que tuvo En esa época de la alta dorada De la alta fidelidad Pero sin duda ha vuelto y lo ha hecho por la puerta grande El nivel de rendimiento El nivel de calidad musical El nivel de acabados que tiene la serie 5000 Es absolutamente irreprochable Y se colega con lo mejor de lo mejor Y en algunas ocasiones, en muchas ocasiones incluso Brilla por encima de esa competencia tan laureada Bien, pero antes de empezaros a hablar de todas las singularidades que tiene esta caja Antes de hablaros de las virtudes, de las bondades Quiero, por supuestísimo, reconocer la labor que ha hecho mi amigo Fernando Al que mando un saludo y al que dedico este vídeo Para que las llamadas en ese 5000 estén aquí a día de hoy Al mismo tiempo, Fernando, eres el culpable de la debacle económica De tener que hacerse con esto Así que te quiero ver participando, tío Que por tu culpa me estoy arruinando Bien, siendo así, vamos a empezar ya con las llamadas en ese 5000 Alguien se incorpora un poco tardíamente a esta ficción Como me pasó a mí, por ejemplo Sin ir más lejos, a finales de los años 90 Y de repente, pudiera uno pensar que Yamaha Era una marca exclusivamente centrada en equipos de home cinema Audio-video Y efectivamente, así empezó en el año 1987 Incorporando en sus estéreos DSP Pero claro, eso es rascar la superficie Eso es quedarse solo con una visión muy parcial de lo que ha sido Yamaha Yamaha, en el año 1975, inventa un elemento de la tabla periódica La tabla periódica de los elementos no contenía el verilio Hasta que Yamaha dijo Hay que meter el verilio dentro de la tabla periódica de los elementos Y de repente, lanza un altavoz en el año 1975 Que se convirtió en todo un icono El primero, al menos a nivel de marketing comercial que se ha conocido Probablemente sea el primero de verdad Que incorporó verilio en sus transductores En concreto, en el de agudos y en el de medios Eso supuso un antevisión después Todos los aficionados que tengáis ya un poco más de edad Y hayáis podido de alguna forma u otra tener contacto Con las NS1000 Que tuvieron distintas variantes y evoluciones Sabéis que era un monitor absolutamente fuera de serie Que se utilizó en el entorno doméstico Luego sacaron una versión puramente profesional Era una caja muy similar a esta Caja cuadradota, no tan profunda Con dos drivers de verilio Y el tercero, el buffer de 12 pulgadas Al igual que este, utilizaba otro material Al igual que este, en la dimensión No al igual que este, en cuanto a su composición Porque la singularidad de las NS5000 Frente a las antiguas NS1000 Es que ahora sí, todos los tres transductores Son del mismo material Pero Yamaha, por razones medioambientales No ha querido utilizar verilio Ha utilizado un nuevo material que se utiliza En la industria aeroespacial En la Fórmula 1 Que se conoce con el nombre de Cylon Yamaha vendió NS1000 Y luego vendió más NS1000 Y luego, cuando se cansó de vender NS1000 Volvió a vender más NS1000 Lo hizo en la vertiente M Luego sacó una evolución de las mismas Que era la NS2000 Luego sacó un monstruo de la talla de la GF1 Os invito a que googlees y veréis Realmente quién ha sido Yamaha En la historia del audio No ha sido solo un fabricante de audio-video Aunque en algún punto perdiese el norte Siendo así, por tanto, una caja que se mantuvo en el mercado Durante una década Finalmente se terminaba vendiendo por 4000 libras Según los datos que me constan En el estudio que he realizado Cuando cesa finalmente Yamaha La producción de un altavoz que fue icónico Probablemente uno de los altavoces más vendidos de toda la historia Así que Yamaha, sí Frente a todo pronóstico Para aquellos que no conocen bien la marca Sí, Yamaha ha hecho muchísimos y muy buenos altavoces Conoce y domina la técnica Evidentemente no tiene nada que ver esta Salvo ese guiño al pasado A nivel de construcción, a nivel de materiales Ni siquiera a nivel de concepción con la anterior MS-1000 Es verdad que el diseño básico Como dice también BMW Con su motor de 6 cilindros De cubicaje de 3000 centímetros cúbicos Valga la redundancia Se considera que es la fórmula óptima Los ingenieros de Yamaha dijeron Este tipo de recinto Con este tipo de dimensiones Con este tipo de volumen Y esta configuración de 3 drivers 12 pulgadas Este creo que son 4 pulgadas Y el pequeño que será 1 pulgada Esto lo veis vosotros en Google Es la forma óptima para desarrollar un altavoz Podría discutirse largo y tendido sobre esto Habrá quien coincida Habrá quien no coincida Puede ser puro marketing o no Los americanos creen en los motores V8 Y no en el 6 En el flat 6 Porsche en cambio está enamorado del 6 cilindros Ahí tenéis el 911 Aunque en el Cayin y el Panamera monta un V8 En fin, lo vamos a dejar ahí Puede ser pura mercadotecnia Pero los ingenieros de Yamaha dijeron Este tipo de recinto con estas dimensiones 3 vías 12 pulgadas Es lo que consideramos el bloque óptimo Para partir en el desarrollo de nuestro altavoz Y mientras las NS1000 era un recinto cerrado Que tenía baja sensibilidad Y que era complicadete Para los altavoces Para la amplificación En cambio, Yamaha ha querido ser más amigable A nivel de impedancia Y a nivel de sensibilidad Con estas NS5000 Y es un modelo Bass Reflex Como podéis ver posteriormente en las fotos Ahí por tanto empiezan las diferencias Así como en el muy singular hecho De que ahora tenemos 3 transductores Ahora, sí, como dije antes Del mismo material Cylon Es un material que rivaliza Si no supera Según los datos técnicos Y de mercadotecnia Con el berilio Supuestamente supera al berilio En ligereza y en rapidez Ya sabéis que en términos de transductores La rapidez para el movimiento pistónico Es lo que se busca por el fabricante Eso es rapidez dinámica Transitorio Es viveza en el sonido Y al mismo tiempo Al ser muy rígido Como ocurre con el berilio O con el diamante Supone por otra parte Menos distorsión Y vaya si lo han conseguido Luego lo haremos de eso También por otra parte Los modos resonantes Ya sabéis que todos los materiales Llega un punto en que resuenan Se muestran picos en las gráficas Porque entran en una frecuencia Que los hace resonar Y eso hace que se introduzca distorsión En el sonido Pues este material El Cylon Tiene una frecuencia de resonancia Que se encuentra fuera del rango audible Esto realmente Si nos ponemos también a ser serios Y rigurosos Lo consigue la mayor parte De los fabricantes Con materiales mucho menos exóticos Tampoco en este sentido Hay que hacer más énfasis Pero bueno Como vamos diciendo La Yamaha NS5000 Tiene todo eso Y tiene además Muchos aditamentos Que realmente hacen Que tengan un nivel De ausencia De distorsión Remarcable Y es que Para la configuración interna De la caja Con independencia Del puñómetro Para la configuración interna Yamaha Ha desarrollado también Parece un poco El sistema de tuberías Parece un poco El sistema De la aplicación De conductos internos Que no es una línea Venturi No es una línea de transmisión Por supuestísimo que no Como hace PMC Pero utiliza Una tubería En forma de J Que va Asociada A los laterales De la caja Con la que pretende Absorber Toda la energía Que se produce Como consecuencia Del desplazamiento De los buffers Cuando el buffer se mueve Genera una energía De retorno trasera Tanto a nivel eléctrico Como a nivel mecánico Por la presión De las ondas sonoras Y eso es necesario Tratarlo de alguna u otra forma Fabricantes como Spendor Acuden a la aplicación De las tómeros Por ejemplo Y en cambio Creen que es mejor Utilizar recintos Más finos De hecho Las Spendor Se caracterizan Porque en algunos puntos Incluso aplicando Un acelerómetro Se puede ver Como en algunos puntos La caja Tiene una Supuesta Supuesta Delgadez O ausencia De rigidez estructural Que no es tanta Sino que no es deliberada En caso contrario De Yamaha Y otros muchos fabricantes Apuestan por un recinto Sólido Inerme Como se pone de relieve No solamente por los acabados Sino por su contundencia Madera De abedul blanco De los bosques De Hokkaido Este dato es cierto Es totalmente Japonesa Pero con independencia Del material De la madera De su exotismo Etcétera Utiliza esas Conducciones internas Que tienen la finalidad De absorber Esas energías negativas Que se producen Como consecuencia Al desplazamiento Del buffer Y vaya si lo consigue Porque tiene un nivel De distorsión En todos los transductores Que está fuera De toda duda Veremos por otra parte Que en el caso Del Twitter Y en el caso Del altavoz De medios Ya no utiliza Esa tubería Sino que utiliza Cámaras resonantes Directamente El transductor En su parte trasera El bloque del transductor No ya tanto Del transductor Sino todo lo que es El bloque magnético Todo lo que es En sí El altavoz Va asociado A un recinto De plástico Que tiene por finalidad Absorber también Esa energía Que se produce Como consecuencia Del desplazamiento De estos dos transductores Evidentemente No es lo mismo Gestionar Esa energía En el caso De un buffer De 12 pulgadas Que en el caso De los altavoces De agudos Y de medios Por tanto En este caso Ya no sacude A las tuberías Sino a esos recintos Que parecen Como si fuesen Pues digamos Ampollas A nivel un poco Más masivo Pero básicamente Parece una ampolla De plástico Que trata De canalizar Absorber Recoger Esa energía Trasera Para evitar Que interfiera Con el sonido Y que por tanto Este se de grave Y se consigue Pues vaya Si se consigue Lo que se escucha Se ve en el papel ¿Sabéis cómo? Pues tomando prestadas De la revista Hi-Fi News Los datos De laboratorio Se pone en relieve Como esta altavoz Que desde luego No es nada barato Consigue niveles Incluso muy superiores De altavoces De muchísimo Muchísimo Más dinero Para ser justos He visto algún modelo De Sonus Faber También del mismo precio O incluso un poco más caro Creo Pero también con un altavoz Más pequeño Con lo cual también Es más fácil Que utiliza O que consigue Unos niveles de distorsión Semejantes Pero para que Ahora A partir de ahí Os voy a dar cifras Y os voy a poner Modelos concretos Para que veáis Cuál ha sido el logro Que parece que no Hay que tirar Ni más ni menos De mis amadísimas Utópicas Everest JBL Everest Para encontrar Un nivel de distorsión En los tres drivers Como el que tiene Esta Yamaha 0,1% 0,1% 0,1% Solamente las Everest De todo lo que he estado Bicheando Investigando Buceando Tienen ese nivel De distorsión En sus transductores Por poner otro ejemplo Modelos tales Como una focal utopía Ahí es nada El modelo tope de gama O si no es el tope de gama Al menos debiera serlo Por el precio 160.000 euros De nada Las focal Con sus 160.000 euros Ahí tenéis el pantallazo Tiene peores cifras De distorsión En los drivers Que estas Yamaha Para que os hagáis una idea De hasta qué punto Esas soluciones De las que os vengo hablando De la utilización De esos recintos Resonantes De esos materiales De absorción Que no son simplemente El empleo De algún tipo De material sintético Como esa tecnología Que parece sencilla En cambio Consigue que estos drivers En conjunción Con el Cylon No tengan prácticamente Distorsión Y aquí dejo ya El apartado técnico Porque si no va a ser Excesivamente denso Y molesto Pero básicamente Para concluir Sin duda Sin duda alguna Esas cifras Esas explicaciones Todo lo que os he expuesto Se nota Y vaya que si se nota Por eso quería poner Especial énfasis En hablaros del porqué Para que veáis Por qué suena así Me he extendido tanto En los factores De aspectos técnicos Que realmente En el factor Mojo En el factor Puño metro Voy a ser menos incisivo Ya he dicho antes Creo que esto lo dice todo El lacado Es absolutamente glorioso El lacado Es el de los pianos De Yamaha Así que tampoco Hay mucho más que decir No será un Steinway And Sons No será un Bossendorf Pero es un Yamaha De pura cepa Ojo que Yamaha Tiene pianos De muy alto nivel No hablamos de cualquier cosa Hablamos de unos acabados Que como todo es discutible Habrá quien le gusta Habrá quien no le gusta Ya sabemos que Esto es puramente subjetivo A mí particularmente Me satisface mucho Quizás La parte más También icónica De guiño Al pasado Sea el tipo de material Utilizado para las rejillas Aquí sí que es cierto Hay que poner un punto negativo Auténtico Y de verdad No como los del inicio del vídeo No son transparentes No son acústicamente transparentes Se nota Y sobre todo En el Twitter Mucho Y en el altavoz de medios Cuando utilizamos Las rejillas Las rejillas Se colocan Magnéticamente hablando Son magnéticas Es más Cuando las desembalé Las rejillas No venían montadas Venían en una caja aparte Y yo al verlas No alcanzaba a entender Qué finalidad tenían En un principio Pensé que Era un detalle De Yamaha De marketing Era una taza Para el café O mejor dicho Era un juego De vajilla Para café Era un platito Para apoyar el café Es que últimamente Estos fabricantes Como ya hizo Macintosh Con las 12.000 Con el integrado 12.000 Y Yamaha Saben que los audiófilos Tomamos nuestro café Mientras escuchamos música Pero no Lamentablemente Aunque se pueda utilizar También como plato Para el café Realmente es una rejilla Que como he dicho No es acústicamente inerme En cualquier caso Chascarrillos aparte Nivel mollo Para mí Impresionante Puñómetro Absolutamente Approved No es acústico Dios No es acústico Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.